Sí, estamos acompañando a una visita programada que entre el gobierno regional y mi sector estamos planificando impulsar lo que es el tema del turismo y la exportación y ahora nos ha tocado estar en esta visita para colaborar con la consolidación de este importante sector productivo y económico para nuestra región. Quiero decir a los artesanos que sientan confianza con nuestra gestión y también con el propio ministro de Comercio Exterior que le vamos a dar todo el apoyo necesario desde el punto de vista productivo y de comercialización. Más tarde vamos a estar en una reunión con el señor ministro ya de gabinete, estamos recogiendo todo el sentir, en la tarde vamos a hacer un plan y el 5 de abril está viniendo ya un equipo especial para lanzar lo que es el tema del turismo de Cajamarca. Siempre ha sido inspirador, siempre ha sido motivador y la verdad que les felicito y les reconozco y por eso me comprometo con ellos. Muchísimas gracias.